Y va, que va, que vamos a bailar Y baila, baila, baila y lo aparece a más Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Pues brillas en el alma se siente al bailar Y va, que va, que va, que va, que va Con la enqueles y duendes vamos a soñar Y baila, 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 baila y es la girar Tumbre hacia tu cintura, se mueve al compás Y así que rey, 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 bailo yo Y así, caray, rey, rey, bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así, caray, rey, rey, sin querer Como mamá y posaje la vuelta Que bailando la vida se despierta Y va, que va, que vamos a soñar Que sueña, sueña, sueña y no parezca más Que la vida devuelve todo aquello que le das Y todo lo que guardes te lo perderás Y va, que va, que va, que se nos va Y tus pies parecen alas y vuelven volar Y vuela, 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 vuela y tan lejos vas Bailando casi ángeles por el mundo van Y así que rey, 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 bailo yo Y así, caray, rey, rey, bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así que rey, 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 sin querer Como mamá y posaje la vuelta Y así que rey, 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 ángeles bailando por el mundo Y así que rey, 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 así que rey, rey, ángeles bailando por el mundo Y así que rey, 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 bailo yo Y así se arranca y bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así se arranca y cae sin piedras Como una mariposa que da vueltas Que bailando la vida se despierta Y así se arranca y cae sin piedras ¡Gracias!